Yo no sé de dónde has sacado tanta fuerza tú si estás bien flaquito. Cómete todas las galletas mejor. Las fuerzas no vienen de una capacidad física, sino de una voluntad indomable. También tengo mis músculos, ¿sí o no? A ver, a ver eso. ¿Está? Mire. Oye, pero trátame de tú mejor. Como si fuese más amigos de toda la vida. Es raro. ¿Sí? Pero me gusta. Me gusta. Hablo muy en serio cuando te digo que fuiste mi ángel guardián. Me cobré una revancha. ¿Sabes? Sí, pero también me gustaría saber más, que nos conozcamos más. Yo me imagino que algo sabes de mí, pero yo de ti, muy poquito. Por ejemplo, ni siquiera sé cómo te llamas. Grillo. No. Me llamo Eddie. Con dos Ds y una Y. Eddie. No Eduardo. Pero me pusieron grillo de chiquitito. Aunque ya no me acuerdo quién me lo puso. Pero me gusta. Grillo. Grillo. Y ese trabajo que tienes, ¿estás contento? No sé bien de qué se trata. ¿Quieres saber? Sí, 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 cuéntame. Y si todo sale bien, ya me vas a ver ahí en un cruzón en las Bahamas. Es como premio a mi talento y me va a llevar a Yusy conmigo. ¿Qué tal? Eso. ¿Qué tal el plan, ah? Suena fantástico. Bueno, pero me mandarás algunos videos, unas fotos, así, para disfrutar con ustedes. Claro. Amanda, me pasa algo. Desde que nos pasó todo esto, ya no me dan ganas de llorar cada vez que te hablo de mi madre. No me mata cada vez que abro esa caja de recuerdos, que sí, es algo que me duele más que nada. Pero me pasa al contrario. Solamente quiero recordarla en lo bonito. Es muy lindo lo que estás diciendo. Gracias por contármelo. Yo siento que, no sé, que por haberme salvado la vida, se ha creado una conexión así, muy bonita entre los dos. Yo también creo en eso. ¿Sí? Esa es la conexión cósmica de la que hablamos en todas mis charlas. No te pasa con todos. Por ejemplo, a mí siempre me han considerado como Elvillo, que es un chistosito, que no hay que tomarlo en serio, que siempre es un vago. Pero con Claudio, sí que tuve esa conexión. Y así, Mazoca y todo, es mi única familia. Y yo sí, obvio, es mi flaquita. Y Olenka, bueno, Olenka cada vez más. Bueno, entonces me siento muy honrada de entrar en esa lista tan bonita tuya. No, no, no. Pero no eres mío. Y ayer que nos pasó todo esto, y de solo imaginar que te podían hacer daño, tuve por fin la oportunidad, como... de salvar a mi madre. Y también de salvarme yo. Fue como un renacer. Y lo logré. Grillo, yo quiero que tú cuentas conmigo. Si necesitas hablar, que alguien te escuche, o un consejo. Me gustaría mucho que me consideres una buena amiga, o... una mamá, si quieres. Y mi amor me hacía lo mismo. Y me ha acariciado. Y me ha abrazado. Hasta que me he quedado dormido. Ustedes de lejos sí que parecen una familia. Capudito Lelí, te presento a mi nueva mamá. Has encontrado un chico que vale oro. Mi grillo es un campeón. Es un grillazo. Con su pechazo. Voy a decir algo que no pensé que iba a decir, pero... Hoy es el día más feliz de mi vida. Y el viento me llevó lejos de ti. Cuando un corazón...